¡Gracias! 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 La verdad es que no me deje, pero no me está dentro, no me está en tu casa No me queda en tu casa, no me queda en tu casa No me queda en tu casa, no me queda en tu casa Yo me escucho así, no te he dejado en tu casa Es solo un beso de la paz, que te dañar Yo te quiero saber que no te he dejado en nada Yo te quiero saber que no te he dejado Yo te quiero saber que no te he dejado en nada Yo te quiero saber que no te he dejado en nada Yo te quiero saber que no te he dejado en nada Yo te quiero saber que no te he dejado en nada Yo te quiero saber que no te he dejado en nada Yo te quiero saber que no te he dejado en nada Señor, mi vida no perdí, no perdí, no perdí nada No perdí, no perdí, no perdí nada No perdí, no perdí, no perdí, no perdí No perdí, no perdí, no perdí, no perdí No perdí, 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 no perdí Pero a ti quiero visitarte también, que quiero visitarte. ¡Gracias! 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 Yo no me quedo con tu padre Yo estoy diciendo que eres un nuevo colón Porque ayer se lo sentaré Y que un pueblo se irá con el sol Me estoy haciendo de hacer que bajo Te estoy diciendo que eres un nuevo colón Me estoy diciendo que eres un nuevo colón Y todo su hijo se vio en otro a ello Yo estoy diciendo que eres un nuevo colón Yo no lo voy a ir a decir que eres un nuevo colón El amante corriente Esto es lo mío Cuando yo me pude Yo no quiero lujo Que van los millones Lo único que quiero es Publicar mi canción Que se la va a hacer La parte de mi mujer Yo no quiero llanto Yo no quiero fe No quiero respuesta Yo no quiero dar Como yo me pude Quiero extrañar el río Yo no quiero Y una pelada Por la madrugada Cuando hay en mi cuerpo Estoy junto a la boca Lo único que vio Como despedida En las cuevas mías Te hice juzgar Con la juventud Yo no quiero nada Yo no quiero pena No quiero que se salga Yo no quiero nada Lo único que vio Es una llave que doy Una esperanza Por la paz